Vuelvo a verte De desvestirnos como aquella vez Eres si menor Eres como duda a medianoche Como polvo en el asiento de algún coche Ya sabías que eras carne de canción Eres como el ron Que calienta el alma y quema las gargantas Con caderas tan sensuales, bot tan blanca Eres como comprar vida al por mayor Poco a poco Como ayer me desnudabas Hoy me evitas Dime al menos si ese invierno fue verdad Hoy invoco Aquel vaho que empañaba el parabrisas Era enero y tú eras fuego de hogar Eres agua y sal Eres alma de poeta encadenado Eres mil planes de boda arruinados Eres piel emponzoñada Eres verdad Eres como el pan Sin ti los días se hacen cada vez más largos Y las noches sin tu piel son un lentargo No amanece en mi colchón cuando no estás Ojalá ya no estuvieras en mis sueños Ojalá ahora te importara pero no Ojalá mi piel no hablara de tus dedos Ojalá escribiera de otra pero no Ojalá no me hubieras tenido dentro Ojalá tú me añoraras pero no Ojalá volviera a ver aquel invierno Ojalá estuviera loco pero no Sigo estando irremediablemente cuerdo Sigo estando irremediablemente cuerdo Muchas gracias